Antes de iniciar con este video, queremos compartir contigo información de suma importancia. En esta temporada es vital que guardes tu sana distancia. De este modo, tú y tu familia gozarán de buena salud. Por favor, quédate en casa. De este modo, lograrás salvar vidas. Como actividad recreativa, invita a toda tu familia a preparar deliciosas recetas y de este modo convivir de manera muy divertida. Por favor, quédate en casa. Ya estamos de vuelta en tu canal Punto de Turrón con el chef Víctor Sugasti. El día de hoy aprenderemos a elaborar unos deliciosos panqués de queso cubiertos con chocolate. No te pierdas esta increíble receta. Te va a encantar. ¡Comenzamos! Empezaremos por elaborar una deliciosa crema de queso. Coloca 100 gramos de queso crema a temperatura ambiente en el tazón de tu batidora. Agrega también 25 gramos de azúcar glas o azúcar impalpable. Comienza a batir durante 2 minutos a velocidad alta. Cuando los ingredientes estén incorporados, agregaremos una pieza de yema de huevo. Continuaremos batiendo por un minuto más. Pasado este tiempo, apaga tu batidora. Con la ayuda de una espátula de silicón, raspa perfectamente las paredes del tazón. Concentra toda tu preparación al fondo. Vuelve a batir por un minuto más a velocidad alta. Esto es para que se terminen de incorporar perfectamente todos los ingredientes. ¡Perfecto! Ahora vamos a verter toda nuestra preparación dentro de una manga pastelera. Reservamos. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados. Tomaremos una placa para cupcakes. Tenemos un poco de manteca vegetal fundida. Con la ayuda de una brocha, vamos a untar perfectamente cada una de las cavidades de nuestra placa. Ahora será momento de agregar un poco de harina de trigo dentro de cada una de las cavidades. Da unos ligeros golpes a tu charola, ladeándola perfectamente a modo que la harina pegue con la ayuda de la manteca. Da unas palmadas volteando la charola por completo para quitar el exceso de harina. ¡Perfecto! La tenemos más que lista para preparar estos deliciosos panqués de queso. Por otra parte, colocaremos 80 gramos de queso crema a temperatura ambiente en el tazón de la batidora. Agregaremos 120 gramos de mantequilla a temperatura ambiente también. 160 gramos de azúcar refinado. Y un cuarto de cucharadita de sal. Comenzaremos a batir durante 3 minutos a velocidad alta. Cuando la preparación se encuentre perfectamente acremada, agregaremos 4 piezas de huevo entero, uno por uno. Agrega una pieza y bate durante 30 segundos. Posteriormente, agrega la segunda pieza y así sucesivamente. Cuando hayas agregado la última pieza de huevo, bate por un minuto más a velocidad alta. No te preocupes si tu preparación parece que se ha cortado. Es normal al principio. Ahora, con la ayuda de un colador, vamos a cernir 200 gramos de harina de trigo. Agregamos también una cucharada de polvo para hornear. Comenzaremos a batir nuevamente. Esto deberás hacerlo durante 3 minutos a velocidad media alta. La preparación está más que ligada y cremosa. Agrega 10 mililitros de esencia de vainilla para darle aún más sabor. Bate por 30 segundos más a velocidad media. Ahora será momento de verter nuestra preparación dentro de otra manga pastelera. Esto es, para poder dosificarla al momento de rellenar nuestra placa. Rellena con esta preparación cada una de las cavidades de tu placa. Esto deberás hacerlo hasta la mitad. Procura no pasar de esta medida para evitar que tus cupcakes se puedan derramar. Ahora será momento de rellenar con un poco de crema de queso. Sumerge únicamente la punta de tu manga para rellenar un poco. Esto lo deberás hacer con cada uno de tus panqués. Esto lo deberás hacer con cada uno de tus panqués. Ahora será momento de llevarlos al horno. Recuerda que lo tenemos precalentado a 180 grados centígrados. Procura colocar tu placa sobre una charola. Esto te dará un mejor manejo de la misma. Hornea a 180 grados centígrados de 30 a 35 minutos o hasta que los veas ligeramente dorados por la superficie. Retíralos del horno y déjalos enfriar. Ahora prepararemos el chocolate con el que los vamos a cubrir. A fuego bajo coloca 200 gramos de crema para batir. Calienta la crema durante un minuto, removiendo constantemente para evitar que se pegue. Ahora será momento de agregar 150 gramos de chocolate semiamargo finamente picado. Continúa removiendo para que se funda a la perfección. Es importante que no dejes de remover, ya que tu chocolate se puede quemar. Cuando esté completamente fundido, retíralo del fuego. Hay que verterlo dentro de un recipiente, preferentemente hondo. Inmediatamente, toma uno de tus panqués y sumerge la superficie dentro del chocolate. Escúrrelo perfectamente para evitar que este manche los laterales. Realiza la misma operación con cada uno de tus panqués. El resto del chocolate deberás meterlo a refrigeración durante unos minutos para que tome una consistencia untable. Después de este tiempo en la nevera, observa la consistencia. Esta es bastante untable. Vacía tu preparación dentro de una manga pastelera con una duya rizada. La duya deberá ser de tamaño chico. Forma rocetones de tamaño mediano sobre cada uno de tus panqués. Decóralos con un poco de nuez picada. Además, le aportará un gran sabor a este delicioso postre. Prepáralo en casa y disfruta de esta increíble receta. Si te ha gustado, regálanos un like. No olvides suscribirte a nuestro canal para informarte de más videos. Panqués de queso cubiertos con chocolate. Solamente aquí en tu canal Punto de Turrón con el chef Víctor Sugasti. Hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!